En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. De todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta a sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabillo de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando el Evangelio según San Lucas. Y ya estamos en los tiempos finales, ¿no? Ya estamos en el 33 domingo del tiempo ordinario. Y el próximo domingo es el 34, ¿no? 34 domingos de tiempo ordinario, que significa con el color, ¿qué? Verdecito, ¿no? De esperanza. Y como ya el próximo domingo celebramos, ¿a quién? ¿A Cristo? ¿Quién es aquí de México? Yo. ¿Cristo vive? Bueno, Cristo reina. Bueno, los cristeros, ¿no? Resulta que yo estoy en los Estados Unidos, ¿de qué? De México. En Chicago. Y bueno, pues he aprendido mucho de esa cultura tan hermosa y de todas las culturas, ¿no? De todos nosotros que somos hijos, ¿de quién? De Dios. Y cómo estamos en el final de los tiempos. Resulta que hoy nos hablan esas lecturas de eso, ¿no? De la parte apocalíptica, ¿no? Cómo ese día terrible, como dice Malaquías, va a llegar. Eso no es un cuentico. Eso es algo cierto. Ese día llegará y va a llegar. Así de terrible, como dice. Imagínense donde se caerán los astros y, mejor dicho, habrá terremotos, confusión. Es un día terrible. Pero resulta que los que tenemos fe, pues dice el Señor, no. Va a ser un día de qué? De gloria, porque va a venir, ¿qué? El Señor. El Rey de Reyes. ¿El Señor de qué? El Señor. ¿Y qué más que esperamos eso? Es terrible, pero también es de esperanza, ¿no? Es de fe, es de ánimo, es de alegría. Porque el Señor viene. Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Pero es cierto, es un día terrible y va a llegar. Y ese día, cuando llegue, pues como dice el Señor Ojal, no se encuentre, ¿qué? Preparados. Vamos a ver cuántos de nosotros estamos preparados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo, qué? Firmes, como dice al final de la palabra. Porque ese día vendrá. Eso no lo podemos evitar. Y esa profecía, ¿se qué? Se cumple. Porque estamos en el final de qué? De los tiempos. Y Dios nos ha dado este tiempo de salvación. Mire, ya estamos terminando un año y gracias, llegamos gorditos, ya con más canitas. Pero ahí vamos. Dios nos ha dado esa misericordia, bueno, de llegar al final de qué? De este año, porque ese es el final del año. Se nos terminó el año. Y ya empieza el adviento, ¿un nuevo qué? Un nuevo año. Y cada año que se termina, cada año que Dios nos permite vivir, pues es un día, es un año, es un tiempo de alegría. No es un tiempo también de revisarnos y decir, oiga, gracias Dios mío, porque me diste nueva oportunidad. Porque resulta que hierba mala, sí muere. Pero solo Dios sabe el día. Porque mire, esto se va a cumplir, pero solo Dios sabe el día y la hora. Nosotros no sabemos, ni Jesús sabía, imagínense. Jesús, siendo un Dios, decía, no, solo eso lo sabe mi padre, pero ese día va a llegar. Solo Dios lo sabe. O sea, que eso no nos debe angustiar en sí, pero sí ponernos como despertarnos, ¿no? Como, oiga, despiértese. ¿Qué te está pasando? Es una oportunidad que Dios nos está dando, un tiempo. Como yo les decía ayer, ese tiempo le llegó a muchos que no están con nosotros este año, ¿no? Por lo menos nuestro padre, ¿qué? Antonio. Y fue un tiempo, pues, que Dios le permitió. Y mire, ya está compartiendo con nosotros en la gloria, ¿no? Muchos de nosotros que lo conocimos, a este gran sacerdote, a este gran padre. A una hermana que se sentaba, yo siempre digo, por aquí, yo no sé cómo por aquí era, porque había una banquita, ¿no? No, allí, Marinita, que muchos de nosotros la conocieron. Otra que se sentaba por aquí, Junjin. No sé si otro por aquí ya no es. Pero mire, el tiempo va a venir, ese día final llega. Dios nos está permitiendo un tiempo, y este es un tiempo final. Que necesitamos meditar, que necesitamos, Dios mío, yo cómo estoy preparándome, cómo está mi vida, ¿no? Porque esto es una batalla. Mire, uno a veces dice, Dios mío, pero ¿por qué tanta situación? Aparte que viene todo eso el día final. Dice que nos van a qué? A perseguir, a mejor dicho. Y uno dice, ay, pero cómo así, si yo estoy con Dios, y cómo hay que me van a perseguir, hasta nos van a matar, y hasta los de nuestra propia, ¿qué? Y uno dice, pero cómo así, no. Ay, no, esto no. Como que apague, ¿qué? Y vámonos. Pues mis hermanos, mire, esto sí es. Porque cuando hay esfuerzo, cuando hay batalla, eso es lo que nos da, ¿qué? Más alegría. Porque si fuera esto tan fácil, ¿qué gracia tendría llegar al cielo en sí, a la presencia de Dios, si nuestra vida fuera todo fácil? No, si a nosotros nos dieran todo fácil. Esto no habría alegría realmente. Y muchos de ustedes y yo que hemos batallado en nuestra misión que nos ha tocado en la vida, Dios nos ha dado la, ¿qué? La alegría, ¿no? La verdadera paz, la verdadera alegría de tener el triunfo, ¿no? Porque es que ese triunfo, ese triunfo final, se construye a través, a veces de fracasos, ¿no? De caídas, ¿no? Pero esas caídas que nos estamos, ¿qué? Levantando. Y por eso Dios sí nos recuerda, claro, esto es una batalla hasta el final y hasta con situaciones muy difíciles, hasta en nuestra propia familia. Pero el que persevere hasta el final, alcanzará esa victoria. Por eso este mensaje hoy también es de esperanza para cada uno de ustedes y para mí. Que no nos podemos cansar porque Dios es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos da la gracia de seguir adelante porque algunos dirán, ah, pero como ya ese día va a venir al fin y al cabo, pues yo me cruzo de qué? Y no hago nada, pues al fin y al cabo, todo se va a acabar. Ah, eso echémonos a la pena, ¿no? Ah, eso no, ¿para qué? ¿Para qué otra vez batallar si todo eso se acaba? No, ¿cómo así? Es el momento para levantarnos, ¿no? Porque dice San Pablo también, el que no trabaje, hay que trabajar en nuestra sala. O sea, imagínense, si trabajamos para un alimento material que nos toca todos los días, vamos a trabajar. No, pero para, bueno, para pagar esos biles y para el pan diario de cada, ¿cómo no vamos a trabajar para nuestra salvación? No nos podemos cansar, necesitamos otra vez pedirle a Dios, Dios mío, renuévame. Sabemos que es un día terrible, sabemos que hay persecución, sabemos que, Dios mío, uno como que dice, yo te sigo, Señor. Y Dios sabe, sí, pero recuerda que la meta, la victoria está aquí, al final no te canses, levántate, restáurate en Cristo. Estamos en un tiempo final, en unos tiempos finales. No nos cansemos porque a la puerta de la salida de ese pan, ¿se qué? Se quema ese pan, a la puerta del horno, ¿se quema qué? Eso casi siempre, ya uno como que ya dice, ay, ya no más. O cuando uno va llegando a la meta, ya como que ya no. Hay que dar un paso más, siempre un paso, ¿qué? Un paso más en lo de Dios. Y más en lo de Dios, porque estamos trabajando para Él, estamos luchando por la victoria. Y por eso hoy es un día también, de verdad, donde Dios te está recordando y me recuerda a mí, mire, necesitamos saber que este día terrible, uno ve hasta signos, ¿no? Porque dice también en las lecturas que va a haber signos, ¿no? Señales. Y definitivamente estamos viendo muchos signos, ¿no? Como ustedes y yo nos estamos alejando a veces cada vez más de quién? De Dios. Y uno ve cómo se está destruyendo el mismo mundo, ¿no? Con tanta contaminación, ¿no? Uno ve esos programas y uno dice, ay, Dios mío. Y resulta que la contaminación más grande no es tanto la física, aunque sí. Que hay que luchar para eso, para recorrer ese papel, para no contaminar tanto. Pero resulta que la contaminación más grande es la que hay en dónde? En el corazón. Y si ustedes y yo perdemos la esperanza, si ustedes y yo perdemos el ánimo de batallar, de luchar, de limpiar nuestro corazón. De aunque sea hacer eso poco que puedo hacer en mi familia o en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Si yo dejo de batallar en eso, imagínese cómo añado contaminación a la contaminación que hay, ¿no? Y por eso se dice que aunque sea que se recoja esa basurita, aunque sea que se limpie ese poquito de mar ahí, cuánto bien no se hace, ¿no? Eso pequeñito que estamos haciendo, que uno parece como que no es mucho, pero es algo grande. Cuando tú estás limpiando tu corazón, cuando no te estás dejando contaminar de esos odios, de esos rencores, no de ese orgullo, de que me hicieron, que no me hicieron, que me dijeron, que no me dijeron, que me hacen, que no me hacen, que fue, que no fue, que tatá, no. Dios mío, necesitamos limpiar ese corazón, por esa oración tan hermosa que ustedes han aprendido, ¿no? Dios mío, limpia para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Mire, con que usted limpie su corazón hoy, con que usted diga voy a seguir batallando contra mí mismo, porque a veces nuestra batalla es contra nosotros mismos. Voy a seguir batallando en llevar esa paz a mi familia, no a mi entorno, a mi vida, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Así me ataquen y no me ataquen a mi familia. Y eso va a ser una explosión de bendición. Y eso nos va a preparar para el momento, ¿qué? Porque no sabemos si llegamos a este final de año. No sabemos ni el día, ni la hora. Y qué bueno que estemos preparados hoy, pero que lo intentemos hoy. Mire, por eso es tan hermoso que nuestros hermanos hoy drogadictos van a hablar otra vez, ¿no? Que ellos repiten tanto, y es hermoso, ¿no? Que nos ayuda también a nosotros. Solo por hoy. Ya mañana no sé. Ya lo pasado ya qué. Solo por hoy. Por hoy voy a trabajar en ese pan diario de cada día. El que no trabaje, que no coma. Pero el que trabaje, que coma. Y nosotros estamos trabajando, vamos a comer la gracia de quien? De Dios. La esperanza, la felicidad, la paz que Dios nos da. Pero solo por hoy, ¿no? Uno sí quisiera de pronto una panadería para no tener angustias y preocupaciones, pero no. El pan diario. Y nos toca hoy confiar en el Señor. Y no porque nos toque, sino porque es que es lo mejor. Es eso. Es saber que este día viene, pero no nos vamos a angustiar porque el Señor dice, no se angustien. Que todo eso tiene que suceder. Que las guerras, que los terremotos, que los problemas en tu familia, en mi familia, en mi vida. Que las enfermedades, que las dificultades, todo eso tiene que suceder. Pero si estás tú con Dios, vamos adelante. A cumplir nuestra meta. Por eso hoy cada uno de ustedes y yo pidamos a Dios la gracia de trabajar. Trabajar por nuestra salvación. Cada uno. Ahí en lo poco que estás haciendo, pero que es grande para Dios. Digan conmigo, Dios mío. Aquí estoy. Tú estás aquí, Señor. Ayúdame. A cumplir. Mi misión. Ayúdame, Señor. Señor, en estos tiempos finales, aprovechar tu tiempo de misericordia. Lléname de ti. Ayúdame a confiar más en ti. A creer más en ti. Y a esperar más en ti. Aumenta mi fe. Multiplica mi esperanza. Y enciende mi caridad. Amén. 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 Hago un momentico de silencio en su corazón y deje que Dios sea el que lo impulse desde lo más profundo de su ser. Amén. 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 Amén.